Bienvenidos, cosmerenautas, a nuestro primer vídeo explicando la obra de Brandon Sanderson. Hoy vamos a explicar qué es el cosmere y cuál es su papel dentro de los libros. Cosmere es la palabra que define el universo en el cual muchos de los libros de Brandon Sanderson tienen lugar. Es decir, a pesar de que las historias se desarrollan en diferentes mundos, cada uno de estos se encuentra en la misma galaxia o cúmulo estelar, con una distancia entre los planetas principales de aproximadamente unos 50 años luz. La estructura del universo del cosmere es la misma que la nuestra. Fuerzas como la gravedad o el magnetismo son idénticas a las que conocemos. Asimismo, el tiempo fluye al mismo ritmo que el nuestro. Por lo tanto, todas las novelas del cosmere comparten una única cosmología, siguen las mismas reglas en cuanto a la magia se refiere y están conectadas por una historia general. A pesar de esto, Brandon ha dicho en reiteradas ocasiones que no se necesita tener ningún conocimiento del cosmere para entender los libros. Cada uno de ellos puede ser disfrutado por separado y sin necesidad de seguir un orden establecido. Un ejemplo que todos entenderemos es el universo Marvel, que tiene un sistema similar. A pesar de tener sus historias propias, todos sus personajes están conectados y a veces se cruzan, ya que viven en el mismo universo. El cosmere es lo mismo. Hay personajes que llamamos altamundos que visitan otras tramas. Uno de los minijogos e historias de Brandon es encontrar a estos personajes. Si lo que te preocupaba era tener que leer los libros en cierto orden al enterarte de que están conectados en un mismo universo, esta información es todo lo que necesitas, pues ya sabes que no es necesario. De todos modos, si quieres una idea de lectura, tenemos una creada y aunque haremos un vídeo al respecto en el futuro, te dejamos el link en la descripción. Para aquellos interesados en el lore, vamos a hacer una breve recapitulación de todo lo que sabemos hasta ahora de la historia del cosmere y esto no lo consideramos spoiler como tal, al ser la historia del origen del universo. Podemos considerarlo más bien una precuela. Esperamos poder aprender de ahí en profundidad en libros venideros como Dragon Steel o la trilogía final de Nacidos de la Bruma. La historia del cosmere comenta con Adonalsium. No está claro quién o qué fue Adonalsium, si era una fuerza, una persona, un dios o algo similar. Tampoco tenemos claro si tenía consciencia propia. A pesar de no conocer grandes detalles, Adonalsium es comúnmente descrito como el poder de la creación y hacedor de todo el cosmere así como la vida que la habita. Posiblemente era algo con grandes cantidades de investidura, que es el nombre que recibe la magia en el cosmere. Toda la investidura que aparece en los libros deriva del poder de Adonalsium. En esta época, muchas de las razas eran conscientes de su existencia. Algunos lo veneraban como un dios. Otros, en cambio, y por diversos motivos, se oponían a él. En este segundo grupo, estaban los que codiciaban el poder de la creación o temían que supusiera una amenaza. Finalmente, esta facción acabó creando un arma misteriosa con el objetivo de utilizarla contra Adonalsium. Brandon ha explicado que uno de los intentos de destruir a Adonalsium terminó en fracaso, pero no conocemos detalles al respecto. Es posible que el arma fallara o que el arma fuera creada tras ese primer intento fallido. Tendremos que esperar a los libros futuros o a que Brandon decida compartir más información con nosotros. Aunque sí sabemos que los seres humanos ya habitaban planetas, no sabemos cuántos eran ni la cantidad de mundos que ocupaban. También es un hecho conocido que los primeros seres humanos estaban en el planeta Jolen, como es el caso de Hoyt, una persona de gran importancia en el Cosmere, de la que hablaremos más adelante. Como curiosidad, el nombre del planeta que da origen a los humanos es un tributo de Brandon hacia una de sus autores favoritas, Jane Jolen, escritor de Dragon's Blood, una de las novelas que le marcaron durante la juventud. Si tenéis curiosidad, podéis encontrar un link al artículo en el que hablamos de ello en la descripción. Al final, los opositores de Adonalsium lograron su objetivo en el planeta Jolen. Por medios que aún desconocemos, Adonalsium fue asesinado y su poder dividió en 16 fragmentos que conocemos como Skirlas. Este evento se denomina fragmentación. Toda la investidura del Cosmere sería afectada por este evento, cambiando de forma. Para entendernos, la magia que conocemos hoy en día es distinta a la que existía antes de la fragmentación. Los sistemas de magia específicos como la lomancia de Nacidos de la Bruma o la apotentación del Archivo de las Tormentas, que son manifestaciones de investidura, serían muy diferentes de no haber ocurrido esto. Es posible que el resultado de esta fragmentación no fuera del todo esperado, y está claro que los participantes no tenían un plan complejo sobre cómo se podía dividir el poder, ya que más de 16 personas estaban presentes y al menos una, Hoyt, rechazó la oferta de una Skirlas. Por pistas que encontramos en los libros, sabemos que algunas de las participantes lamentan lo ocurrido. El arrepentimiento, de todos modos, puede verse a consecuencias directas de la fragmentación, a las acciones posteriores tomadas por las Skirlas en la galaxia o simplemente al sentimiento de culpa. Las Skirlas son un tema un poco más complejo, pero voy a tratar de simplificarlo lo máximo posible. Cada una de estas Skirlas contenía un gran poder y requerían una mente para poder ser controladas. Aquellos que aceptaron una ascendieron literalmente a la divinidad, pero dicho poder conllevaba un alto precio. Cada uno de los 16 fragmentos representaba una acción o un ideal distinto, también llamado intención, y dicha intención suplantaba la personalidad del portador de la Skirla. Desconocemos si estas personas sabían que este sería el caso, pero sus mentes fueron poco a poco consumidas hasta fusionarse con la intención de sus Skirlas. Finalmente, ellos mismos empezaron a ser conocidos por el nombre de la intención que representaba su Skirla. Honor, ruina, etc. Por poner un ejemplo, imaginemos que la persona más valiente del mundo se hiciera con una Skirla cuya intención fuera miedo. Poco a poco se iría volviendo más y más temerosa, cobarde, hasta el momento que su personalidad original fuera sustituida por la de su Skirla. Sería un dios, pero uno muy temeroso. Conocemos algunas de las 16 personas que ascendieron a la divinidad y el nombre de sus Skirlas. Ahona, con la Skirla de Evoción. Sky, con la Skirla Dominio. Ati, con la Skirla Ruina. Leras, Skirla Preservación. Tanabás, Skirla Honor. Reis, Skirla Odium. Otras personas que tomaron Skirlas fueron Babadín, cuya Skirla se ha revelado en entrevistas con Blandon como autonomía. Y hay tres Skirlas más de las que tenemos información, pero mucho menor. Cultivación, cuyo portador es femenino, pero por lo demás desconocido. Dotación, cuya portadora es Edli. Y Ambición, cuya portadora original es Súlida. Llegado al comentario anterior sobre el planeta Jolen, comentar que era un mundo habitado no solo por humanos, sino también por dragones metamórficos, por lo que incluso no sería descabellado pensar que uno de ellos se hiciera con una de las Skirlas. Algunas de estas Skirlas viajaron a otros mundos, y dado que ahora eran la fuente primaria de la mágina del Cosmere, invistieron en esos planetas con su energía. En algunos casos incluso crearon seres humanos y otras especies. Por si tenéis curiosidad, el arma destinada a matar a Donalsium ya no existe en su forma original, puesto que se ha agotado tras su uso, aunque los restos aún existen en el reino físico y son la fuente de la inmortalidad de Hoyt. La historia exacta de qué hicieron las Skirlas después de la fragmentación no está clara. Sabemos que viajaron a otros planetas, pero podrían abrir otros lugares antes de quedarse los mundos que habitan actualmente. Por último, y para entender cómo funciona el Cosmere, hay que tener en cuenta lo siguiente. Nuestro universo se rige solo por las leyes de la física, pero en el Cosmere, estas leyes explican solo una parte de la historia. Hay tres reinos existenciales, el reino físico, el reino cognitivo y el reino espiritual, que coexisten simultáneamente. La investidura trasciende los reinos, y todas las cosas contienen aspectos de esos tres. Incluso los propios planetas tienen alma. Sé que suena un poco confuso, pero ahora entaremos en detalles. Antes de hacerlo, comentar que también existe algo más allá de los reinos, el más allá, donde van aquellos que han fallecido. Teóricamente, las Skirlas podrían interferir en este lugar, pero Brandon no quiere revelar más detalles al respecto. El reino físico es el reino de la existencia que contiene lo que es perceptible para los sentidos. De los tres reinos es el más fácil de entender, ya que se comporta de la misma manera que en nuestro universo. Como hemos comentado al principio del vídeo, el Cosmere es un cúmulo estelar cuyas leyes de la física son las mismas que las nuestras. En la actualidad hay 12 mundos distribuidos entre 10 sistemas planetarios que son importantes para la trama. Y digo en la actualidad porque cuantos más libros se publican, más se expande nuestro conocimiento del Cosmere. Y a pesar de no ser relevantes actualmente, en la galaxia existen otros objetos celestes, como planetas enanos, gigantes gaseosos, y constelaciones que quizá visitemos en el futuro. Como curiosidad, una persona ha intentado abandonar los límites físicos del Cosmere con resultados desconocidos. El reino cognitivo es el reino entre lo espiritual y lo físico. Se describe como el mundo de la mente. En el Cosmere, incluso los seres inanimados tienen un aspecto cognitivo. Esto quiere decir que es un lugar donde se pueden conocer los pensamientos y sentimientos de los seres inanimados. Si alguna vez has querido saber qué siento o piensa una roca, este es tu sitio. Este reino es bastante parecido al físico, dado que se modela según las ideas, las percepciones y la imaginación de las personas, aunque existen diferencias significativas. Por ejemplo, el espacio exterior está muy comprimido en el reino cognitivo. Como no hay habitantes en esta zona y no mucha gente pierde su tiempo pensando en él, en el reino cognitivo estas áreas tienen poca o ninguna presencia. Esto significa que el vasto espacio vacío entre planetas en el reino físico no existe en el cognitivo, porque no hay nadie ahí que lo imagine. Los diferentes mundos del Cosmere están uno al lado de otro en este reino, con los océanos actuando como las fronteras entre los mundos. De modo que este es el sistema que utilizan los llamados altamundos para visitar otros planetas. Hay algunas entidades que son originales del reino cognitivo, como los Spren, que personifican los pensamientos, las emociones y las fuerzas de la naturaleza. También hay otros seres, como las sombras cognitivas, aunque ese es un tema para más adelante. El reino cognitivo de un planeta parece reflejar características de ese lugar. Skadear, por ejemplo, está compuesto de niebla, mientras que Rosar está compuesto de esferas. La tierra y el agua se invierten en el reino cognitivo. Lo que es agua será tierra sólida y la tierra sólida se convierte en tierra inestable. Y decimos inestable y no agua porque no es exactamente lo que te encontrarás al cruzar. En Rosar, por ejemplo, las masas físicas se convierten en océanos de esferas. Aquellos que cruzan al reino cognitivo sin estar preparados pueden sufrir un terrible destino. Como curiosidad, existe el sol en este reino, pero todos los personajes de los que tenemos experiencias dicen que es más pequeño de lo que debería. Y por alguna razón, las sombras se generan en dirección a la luz en vez de al contrario. El reino espiritual es el reino de la existencia y contiene la esencia o el alma de las cosas. Todo en el Cosmere tiene un aspecto espiritual, un alma que representa la forma o concepto idealizado en el que se basa su existencia. Hay otros dos conceptos de los que debemos hablar aquí a pesar de tener poca información sobre ellos. La red espiritual y el ADN espiritual. Definimos la primera como el aspecto espiritual de un individuo. Por ejemplo, la roca de la que hablábamos antes puede verse a sí misma como una gema preciosa. Se le llama red porque cada ser tiene un patrón único de conexiones que lo unen no solo a sus antepasados, sino por ejemplo también a su propio mundo y a otras personas. Podemos imaginar este tejido como venas espirituales para poner un símil sencillo. Esta red tiene su propio ADN, que llamamos ADN espiritual. Al igual que el ADN normal, es hereditario de padres a hijos y determina qué tipo de investidura puede utilizar una persona. Varias manifestaciones de investidura, como componer oro de nacidos de la bruma o regenerar del archivo de las tormentas que pueden restaurar un objeto o una persona que haya sido dañado, utilizan este aspecto espiritual para saber cuál es el estado óptimo de aquello que curan, utilizando de puente entre el yo físico y el yo espiritual el yo cognitivo. De modo que cuando vemos a alguien curarse con investidura, ya sabéis que está ocurriendo. De todos modos, sabemos bastante poco sobre este reino y de las consecuencias de curar, herir o modificar una red espiritual. Brandon ha confirmado y desmentido algunas, pero eso es tema para otro vídeo. Y como curiosidad, la mayor parte de la energía de una esquirra se almacena en este reino. Los fragmentos de Shell son raras excepciones. No hemos tratado del estado actual del Cosmere, puesto que eso es spoiler, y o bien hacemos unos vídeos dedicados a cada libro, o un vídeo de la actualidad del Cosmere con spoilers incluidos en los que trataremos el tema en profundidad. Esperamos que os haya gustado el vídeo, y no olvidéis que podéis seguiros en Twitter, donde anunciaremos más vídeos, nuevo contenido y todas las novedades de Brandon que publicaremos en la web.